¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, gente? Bueno, dale, explícale vos. Ok, bueno. Tenemos una idea. Y vamos a empezar. Vamos a aprovechar... No me dices tanto. Me da vergüenza tomando el cacho. Bien, tenemos una idea. Ya le vamos a contar bien de qué se trata. Pero queremos aprovechar que nos vamos a Córdoba de fiesta para... ¿No gristes mucho? Es que yo digo... Sí, no me gusta que hay gente mire, dale. No hay nadie. Juan, tranquilo, Juan, tranquilo. Tranquilo. Bueno, nos vamos de fiesta y lo vamos a grabar. La idea es mostrarles un poco la movida, las fiestas, la gente, la onda, la música. Bruce Riders. Nuestra experiencia... ¿Cómo sería como...? La idea es... Un poco eso. Salir de fiesta y documentar lo que hacemos, la gente que nos pesamos. Lo que hace la gente, no lo que hacemos nosotros. Bueno, sí, lo que hace la gente. Porque yo no salgo de fiesta, digamos. Pero... Yo salgo a ver lo que hace la gente. La idea es hacerlo en otras partes del mundo. Cuando yo salgo, salgo a tocar, a poner música. La idea es hacerlo en otras partes del mundo, pero... Vamos a aprovechar que nos estamos justo haciendo a Córdoba más tarde para... Claro, porque en realidad con tal idea... La idea le cortaba todo el tiempo. La idea era... No era hacerlo en Argentina. Era hacerlo afuera. Pero bueno. Bueno... Como sabemos que en Córdoba hay mucha movida... No sé. No, creo que no. Así que bueno. Ahí justo el amigo Kioto... Nos invita y... Hay una fechita que... No, es que bueno, no quiero que salga. Ya. Está la fecha de Hernán Cataño. Bueno, nosotros no hemos conseguido entradas. Así que bueno. Ah, nos vamos directo al After. O sea, qué mejor manera de inaugurar un canal... De YouTube o de vlogs de Manijas. O sea, nos va. Que haciendo la Manijada más grande, que es directamente ir al After. O sea, vamos a estar llegando a 6 y media de la mañana a Córdoba. Y nos vamos directo al After. Al After. Al After de Hernán Cataño sería. Así que bueno. Qué onda. Ah, qué hora. ¿Cuánto falta para...? Para ir a la terminal. Ya te digo. Una hora más o menos. No. Sí. Son las 2 de la tarde... Son las 10 de la noche. De la tarde. Las 10 y 13 de la noche. Este... Y tenemos pasaje a las 11 y media. Así que... No. A las 12 y 10. Así que... Bueno. Dos horitas para irnos. Ya tenemos todo listo. Nos vamos básicamente con lo puesto. Bueno. Pero bueno. Igual llevamos un cambiecito de ropa por si a pinta quedarnos muy bien. Sí, bueno. Igual tampoco cuentes esa parte, bueno. Con lo puesto. No, o sea... Bueno, sí, una mochilita, digamos. Se va a una mochila nada más. Tranqui. Eh... Total es... Es un día. 24 horas. Llegar, bailar, volver. Así es. Así que bueno. Nos vemos en la terminal. En la terminal de Santiago. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien? Nos vamos. ¿Nos vamos? Nos vamos, nos vamos, bro. Nos vamos. ¿Qué querés? Muy cebos los changos, ¿no? Ya pasó a nadie que creen en qué momento, boludo. ¿Nadie creer? No, nadie cree, amigo. Mirá. Siempre el 13 ahí. Igual los pibes son así. Ahí nada más de la nada les pinta... Manijá, boludo. Qué bien. Y Gioto encima que... Que maquina de allá. Él. Me dice, avísame cuando esté ahí en la terminal y los pasamos buscando. Al doctor. ¿Cómo estás para ese desayuno, digamos, ese after? ¿Una kitkat? ¿Unas kit? No, no, esas cosas. Ah, el chocolate, boludo. Ah, kitkat, chocolate, boludo. Ah, sí, sí, sí. Claro, boludo. Un chocolate, kitkat con un café y derecho al after. ¿Y el vlog en inglés? Vas a fumar entonces, todo el día vas a fumar. ¿Cómo fuman los muchachos, boludo? Y dejar el pucho. Eh, ahí, Zorni, qué onda que... Que no se ha copado. Tenía ganas de venir. Tenía ganas de venir. ¿No lo ha dejado la novia? No lo ha dejado la novia. No, 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 todavía no. Si no, la gente aquí no va a entender nada. ¿Qué es lo que vamos a explicar en inglés? Ok, so, what we're gonna do is, it's, uh, we have a bus that leaves at midnight and we'll be arriving to Córdoba at 6.30 a.m. Bueno, amigos, nos vemos en el, en el after. En el after. Jajaja. You're aware of a deeper existence. Maybe a temporary reassurance that, indeed, there is no beginning. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros, cualquiera, piensa que vinimos a laburar, nosotros vinimos de fiesta ahora, al after de Catania. ¿Cuándo es hoy? Sí. ¿Esta noche? Sí, ahora, ahora. ¿Ya ha comenzado? Ya nomás, vamos. Ya háblame. ¿Ya empezó o ha empezado ahora? A las 5 ha empezado. ¿Qué? ¿Qué propina y qué propina? Así me dejó a 7 cuadras del lugar que tenía que ir. Tal vez se ha apurado. Tengo ganas de bailar. ¿7? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya estamos. ¿Qué pasa? ¿Dónde cruzan los pibes? Bien de santegueños, boludo. Medio de la calle, por la mitad Yendo a desayunar No entiendo nada, todo el rey ves, boludo Lunes, viniendo a desayunar McDonald's ¿Qué tal estás para desayunar un McDonald's? No, que campe con leche Hamburguesas, sí o sí Cafecito Cafecito Ya amigo, ¿vas comiendo vos ya? No puedo hacer todo Como para aumentar esas calorías ¿Cómo? Igual que asco es ¿Sabes que el piso de acá me hizo acordar a Canadá porque entrábamos con nieve y se ensucia todo? Y al fin igual se hizo el piso ¿Cómo? Estoy dormido, mira vos, vos querías tomar café, ahí está, mira Ahí, ahí, ahí tenían que haber ido, boludo Lo frente ¿O acá? ¿Qué dicho? Ah, deja Mira los colores Dejando la hamburguesa Che, Tomás, puedes ir teniendo eso así, voy comiendo Sí, comiendo Sí, vos crees que tomamos senta, come Los pibes no ven la hora de irse, digamos Escuchad Que café, papá, boludo Oh, genial Ahí está Ahí está, no estás grabando por el documental No 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 ¿Qué onda, amigo? Ey, 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 ey ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda? ¿Qué tal les pagó? Sí, gracias por invitarme a tu after, boludo Compré una jarra y miré una botella ¿Quién liga hacia abajo? Ey, qué crack, boludo Está loco, guiote, boludo ¿Qué onda, amigo? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué noche? ¿Qué noche? ¿Qué cheque? ¿Churtero? ¿Qué? ¿Cómo puede venir Churtero? Churtero, ¿cómo? ¿Cómo me entiendes? ¿Qué no es? Está el auto de mi compañero, ¿no? ¿Amente es Churtero? En fin, amigo. No, si para yo he seguido caminando. No, si para yo he seguido caminando. ¿Vos lo viste? No. ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. voy a tratar de regalar más jugos voy a tratar de invitar un poco más de botella ¿qué hora es boludo? 2 y media la próxima va a ser hasta el 5 la suerte es loca ¿vos habías dicho amigo? la vida es una y la suerte es loca la vida es una y la suerte es loca mira imagínate disfrutar la suerte que tiene si me besa me va a quedar grabada si me queda sin todo ello si queda sin todo ello no, 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 no si me hace cosa la siguiente caminando ay mi amor vio un vio un mico mico que lo burla che hoy es lunes boludo hoy es lunes amigo el pañero de allí no es culo Mira, ahí está repartiendo el cartero El cartero, boludo Ey, la calle que es ahí Chaviquito Lunes viejo Lunes Lunes Lunes, viejo, ¿qué hacemos? Miguel de Marmo 3586 ¿Todo bien? Ah, yo también tengo eso Bueno, viejo, aquí laburando, eh Lunes, dos y media Miguel de Marmo 3586 ¿De Marmo le tiró? Sí, boludo, eso es lo único que hubo pensado Eh, Nico Mónita que te digo Que cosa de loco, boludo Está loco Seba, boludo No vas jamás Lo peor de todo es que así bailaban cuadritos Traigo una Viernes ¿Cómo te lo piensas, boludo? Ya no sé, boludo Con este está marido o no está marido Porque estábamos en Cuba Estaban poniendo... A plena estaba, serio Como el otro, Luis Nieto y este bailaban igual Luis Nieto estaban ahí poniendo Bailaba como a electrónica Jajaja ¿Se acabó el número de plataforma? Para mí es que no tenemos que quedar, bolón. ¿Vamos a fruta? A fruta, hijo. No entiendo, digamos, el vlog empezó de noche y... Termina de noche. Y termina de noche, digamos, bolón. Están locos los pibes, bolón. No, no, no. Totalmente, totalmente publicado. Estamos volviendo a la terminal, son las doce de la noche. Ajá, a estar por parte. No, 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 no. No, porque esto es así, digamos, sin explicación. La gente tiene que entender todo. Ahí debe ser el que. ¿El qué? Nos vemos en la terminal comiendo. ¿Cómo ha empezado, digamos? ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es el estilo? Che, nos acabamos de salir de aquí nosotros hace un par de horas. Lunes 11 de la noche. Hemos llegado de lunes a las seis y... Ya, no estamos yendo. No me pueden hacer esto, boludo. El amigo Kioto me ha dejado... Me ha dejado en banda. Se hace el manija y me ha dejado colgado el chabón. No, no. ¿Cómo la hora? Siempre el 13 ahí. ¿Cómo la hora? ¿Cómo vamos abajo en día? No sé. ¿Cómo la hora? No sé. ¿Cómo la hora? No sé. Próxima parada en Buenos Aires. Te imaginas mi sue... ¡Eh! 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 Viviendo en Terminales los otros, boludo. perdido el bajo en serio nadie nos ha avisado no, 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 no nos llevamos todavía para mí es comodible igual Veinticuatro horas de manijas Así va a ser No, diecisiete ¿Cómo? La pepa y el LCD no es lo mismo Ah, ¿por qué? No sé, tampoco ya no sé Sí, porque bueno, son pepa Receta la abuela y el otro es un tele, digamos Obviamente que no vamos a hacer lo mismo Diecisiete horas entonces en Córdoba Más horas viajando que el fiesta Muy bien manija, boludo ¿Está bien eso que hemos hecho o no? Sí Uh, amigo, miren eso Y ahí está la paloma La traían de Córdoba ¿Te夏 antes? No ¿Aí está его grabando para el documental? Vamos a' qué me Estoy grabando con total infunidad i feel like i need a little groove a little something a little ride sometimes i just feel like you need to break free you just stand and hang around so here's my best try juan tranquilo juan tranquilo tranquilo